¿Cómo te sentís acerca de todo lo que está ocurriendo? Incertidumbre, inflación, una recesión viniendo, si es que ya no estamos en ella. ¿Cómo pensás que lo atravesará el mercado cripto? Lo que es tan loco acerca de los mercados cripto es que cuando golpeó COVID, yo estaba seguro que Bitcoin y eventualmente lo hizo, pero yo estaba seguro que en ese año 2020 iría a sus altos máximos. Porque yo dije bien, cuando hay sangre en las calles, miedo, los mercados de capital están colapsando, Bitcoin es un refugio seguro que es transnacional. Cada gobierno, si están cerrando las cadenas de suministro, tiene que pacificar a las masas a través de una masiva impresión de dinero. Todo el punto de Bitcoin, todo el punto de cripto, es ser la cobertura pesimista contra el exceso de instituciones. Así que si los bancos centrales no están haciendo bien las cosas, uno argumentaría que las criptoaneras son un refugio seguro a donde volar. Pero de hecho fue lo opuesto. Todo se fue al demonio. Había sangre en las calles, en los mercados cripto. Así que parece que cripto sigue el sentido de los mercados de capital. Tiende a seguir otros mercados que yo no pensaba que estaban correlacionados. Eso fue muy bizarro para mí. Te demuestra que las cosas son contraintuitivas en ciertos casos. Con eso dicho, la cosa que creo que la gente no entiende acerca de cripto, y esto es donde Charlie Munger y otras personas están completamente equivocadas. Peter Schiff es otro. El valor no viene de alguna noción artificial de escasez. Viene de la comunidad. Esto es porque hay miles de bifurcaciones de Bitcoin y solo un Bitcoin, solo hay una comunidad Bitcoin, solo hay una comunidad Ethereum, etc. Mientras que la gente sea evangelista y el crecimiento está en nuestra dirección, esta cosa está para quedarse. Si miras reportes como Gartner, McKinsey u otros que han mirado perspectivas y patrones de inversión, si estás bajo la edad de 30, es significativamente más probable que poseas un activo cripto que una acción o bono. Esa preferencia no va a cambiar, va a quedarse de esa manera, y esa gente bajo la edad de 30 en 20 años va a estar en sus 40 o 50 y van a tener todo el dinero. La generación Baby Moomers ya se habrá ido. Así que, si esa es la tendencia, eso significa que hay un gran éxodo de riqueza desde los mercados convencionales dentro de estos mercados alternativos, que son mucho más diversos e interesantes. Así que en los prospectos a largo plazo, no nos vamos a ningún lado. Es por eso que dije, no importa cuál inteligente sea yo, es el mercado del que está en lo cierto. Así que sí, en septiembre del año pasado dijimos que esta es la manera en que debería ser realizado, es la manera con principios. Bueno, el mercado obviamente estuvo en desacuerdo con ello. Bueno, de manera similar, a largo plazo, mira eso en 20 años, decís a dónde irá el flujo de riqueza. Será una transferencia de riqueza del oeste al oeste y el mundo en desarrollo. Los jóvenes decirán que es real y que no es real porque serán los líderes y las personas con el dinero. Y por amplia mayoría son bastamente procripto. 8 de 10.